Me llaman calle pisando baldos a la revoltosa Y tan perdida Me llaman calle calle de noche calle de día Me llaman calle hoy tan cansada hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle me subo a tu coche Me llaman calle de malegria calle dolida Calle cansada de tanto amar Hoy calle abajo hoy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Va toda la vida y sin pagar Mi corazón no hay de alquilar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle calle más calle La que mujeres de la vida Suben para abajo bajan para arriba Más maquinita por la gran ciudad Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Me llaman calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa siempre a deshora Me llaman puta también princesa Me llaman calle Es mi nobleza Me llaman calle Calle sufrida, calle perdida de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar A la poli, a la casa Carolina A la poli, a la casa A la poli, a la casa Carolina Me llaman calle Carolina Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Yo no bailo la cumbia Abandono el suelo Y me entrego al aire Que vas dejando Yo me convierto en tu deseo Yo no rompí el cristal Fue la luna roja La roba el celo Fueron tus dedos que me tocaron Y se volvieron Viene de ti, viene de mí Viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene de ti, viene de mí Viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento En San Fernando Fue lluvia seca No fue delito Y que no necesito a nadie Yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada Dime que no rompiste la madrugada Es un sentimiento Es un sentimiento Una luz no más que una luz querida Una luz torcida Que en el desierto Cambió mi vida Camarada de rebelión Florcita, macumba La despedida No digas siempre No digas nunca Viene de ti, viene de ti Viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene del viento No digas siempre Viene del viento No digas siempre Viene del viento Viene del viento unn Oh, what a day, yeah they get easy today But you're the one I miss and I keep on working I can see that the trees are calling back the leaves Sunday was a shattering day but I keep on working I can see that the trees are calling back the leaves Oh, what a day, yeah they get easy today But you're the one I miss and I keep on working I can see that the trees are calling back the leaves